Historia de las Rozas En 1626, Felipe IV manda expedir una real cédula para hacer frente a los innumerables gastos que las guerras habían acarreado, poniendo en venta los lugares de Realengo. Dentro del Consejo de Madrid, estaba incluida las Rozas, pero según Álvarez Baena, en su obra de 1786, Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España, se puede leer que los dos únicos municipios que quedaron sin vender en la zona noroeste fueron Las Rozas y Majadahonda, vendiéndose entre otros municipios Húmera al Conde de Clavijo, Aravaca a la Marquesa de Campo Alegre, o Leganés al Conde de Altamira como Marqués de Leganés. En 1865, según el historiador Cayetano Rosel, Las Rozas tenía 998 almas, terreno poco fértil y desigual, por cuyos términos corre el río Guadarrama, que cría pesca de anguilas, bogas y barbos. Actualmente, el municipio de Las Rozas es uno de los más extensos de la Comunidad de Madrid, ya que su superficie se sitúa entre 5.883 y 5.914 hectáreas. La diferencia de 31 hectáreas entre ambas cifras es debida a la divergencia con el Ayuntamiento de Majadahonda en cuanto al deslinde de ambos municipios, pues parece ser que en 1954 se adjudicó al de Majadahonda una extensión de terreno conocido como el Tacón de Las Rozas, situado en el extremo sureste del término, que siempre ha pertenecido a Las Rozas. Se encuentra a una distancia de 18 kilómetros de Madrid, encajonada entre la carretera de La Coruña, A6, que atraviesa la ciudad partiéndola en dos zonas de tamaño desigual, y la carretera del escorial, M505, que tiene su kilómetro cero en este municipio. La cota de mayor altura se encuentra en la finca La Isabela, a 790 metros sobre el nivel del mar, y la más baja se sitúa junto al río Guadarrama, con 605 metros. Tiene tres estaciones de ferrocarril, Las Rozas, Las Matas, Pinar y el Apeadero de El Tejar. Actualmente el municipio limita con los de Torre Lodones al norte, Villanueva del Pardillo y Galapagar al oeste, el monte de El Pardo, Madrid, al este, y Majada Onda, al sur. Y es uno de los pueblos de la Sierra de Madrid que incluyen parte de su territorio dentro del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Las Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de la Comunidad de Madrid, y ha experimentado, asimismo, un fuerte crecimiento en su población, que ha pasado de poco más de 35.000 habitantes en 1991 a más de 86.000 el pasado año 2009.